Estará el son Eso nada más No Y vivir en el mundo Si vivimos todo en el mundo O sea Bueno Viajar por el mundo ¿Cómo te llamas? Gerardo Bueno gracias La verdad que me agarraron así en frío Y bueno Cantar con algunos Personajes De música importante Ya algunos No están más pero me hubiera gustado tener Una aventura de esas A la señora le vamos a preguntar También señora estamos preguntando ¿Cuál es la mayor aventura que le gustaría vivir? Yo a mis años Ya las viví todas las aventuras ¿Pero no le quedó nada pendiente? No la verdad Seguí criando a los nietos Bueno y seguir Estamos preguntando ¿Cuál sería la mayor aventura Que le gustaría vivir? No sé no gracias No sé No quiere Un viaje a Europa Donde no vuelvo nunca más Dando vueltas por el mundo Y no pensando en esta Argentina Que nos tiene trabajando tanto para darnos tan poco ¿Cómo es su nombre? José Luis Navarro Gracias No por favor ¿No tiene nada que quiera vivir? ¿Nada? Bueno Bueno A usted señora ¿Alguna aventura o algo que le gustaría hacer en su vida? ¿Qué voy a hacer en mi vida? No tengo más remedio que la que hacen todos Yo tengo 97 años Así que imagínese que puede esperar de la vida Qué lindo 97 años ¿La ha vivido todas? ¿Eh? ¿La ha vivido todas las aventuras? No, no, aventuras no, eh No, no, no Felicitaciones porque se la ve muy linda y muy bien Muchas gracias, muy amable Un viaje A Egipto ¿Por qué Egipto? Porque me llama mucho la atención El África Y el clima Las pirámides La aventura mía A ver qué podría ser No sé Salir por ahí de viaje Andar lejos ¿Por algún lugar en especial? Y todo por el Caribe Ah, qué bueno No, ni idea En serio ¿Una aventura? Sí Jugar en un estadio de fútbol ¿Por qué? ¿Qué dije? O sea, algo más factible lo puede ser Y no, no sé, estoy en otra ahora Estar al sol Oh, 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 oh Ey!